Nos encontramos en la altura de nevado de Lampato, algo increíble, una aventura de casi 6.000 metros. Bueno, es para la historia, la Liga Nacional, el señor Gregorio, gran profesional y conoceo la ruta. Saludos. Saludos para todos Lierman. Saludos para Lierman. Está filmando. Saludos para Lierman. Enfócame por favor. Saludos. Saludos. Acá estamos. Saludos. Saludos. Saludos para Lierman. Saludos.